Universidad Cuauhtémoc, educación que evoluciona. Tu universidad está en constante cambio y hoy te hablaremos de las actividades que realizamos para tu bienestar universitario. Existen seis áreas que atendemos para fomentar tu bienestar. Área social, con campañas como Juguemos a Ayudar y Ayúdalos a Seguir. Donar sangre cambia vidas, Unirred CEMEFI y Cuidando a un Amigo. Área académica, Congreso Chavos Sanos, Servicio Becario y Graduaciones. Área deportiva, con actividades deportivas y el Torneo Conde. Área cultural, con talleres extracurriculares, concurso de altares, posada, pastorela y concurso de piñatas. Área de integración, Chica UC y celebración de fechas relevantes. Área de vinculación, Convenio Becas Vive México y convenios de descuento en diversos lugares. Esto es parte de lo que está haciendo tu universidad. Universidad Cuauhtémoc. Educación que evoluciona.